¿Qué debe contener el INES RUESO en un plan de gobierno que sea viable para recuperar el país? Lo primero que tiene que contener es la gente que sepa hacerlo y como te digo ya están hechos. Luego cada uno de esos planes cuenta con distintas características, todos están iniciados por un diagnóstico de dónde estamos parados hoy y qué se requiere para poder resolver el problema. Y luego todos estos planes están acompañados de una propuesta legislativa y en el caso de la gente de la Cámara de la Construcción elaboraron junto con un grupo de abogados maravillosos una ley, ellos lo llaman ley marco, es una ley orgánica para darle piso legal a todo lo que ellos están haciendo. Pero no solamente las cámaras porque la gente de Fede Agro, de Fede Conindustria, ya te los mencioné, la gente de la pesca tienen un plan que se llama Pesca para el día siguiente que es una maravilla. Pero además de eso tú tienes a médicos como Julio Castro y Marianela Herrera que están montando un plan de salud y de nutrición extraordinario. Tú tienes a un ingeniero como Celia Herrera que tiene a través de la gente de la Universidad Simón Bolívar un plan para todo lo que es la recuperación de las vías y del transporte público para el país. Tú tienes abogados, penalistas y criminólogos donde está, por cierto, es una cosa extraordinaria, está trabajando Iván Simón Ubi que está preso pero trabaja por el país. Está Luis Izquierda, está Fermín Mármol, está Javier Gorriño, están trabajando por el plan de seguridad ciudadana y así en todas las áreas de la nación, hay gente que está trabajando para el tema petrolero, hay mucha gente organizándose para el futuro y nosotros lo que estamos haciendo es simplemente conectándolos para que entre todos sepan que tienen la solución de la nación en sus manos. Diputado, volviendo al tema parlamentario y antes de darle paso a las preguntas de la audiencia, todo parece apuntar que el Poder Ejecutivo y el TSJ seguirán desconociendo a la Asamblea Nacional en 2019 y viceversa por este acuerdo que ustedes aprobaron en el que se declara inconstitucional el mandato del presidente Nicolás Maduro en 2019. ¿Qué herramientas tiene la Asamblea Nacional para afrontar este difícil escenario político a propósito de que tienen que asumir una nueva directiva de la Asamblea Nacional y reiterar un poco si van a respetar el acuerdo de gobernabilidad, que por ahí hay algunos rumores que dicen que no? A ver, en primer término creo que es importante que quede claro que yo aquí estoy hablando absolutamente a título personal. La mejor herramienta que tenemos nosotros en la Asamblea es la institucionalidad. Nosotros representamos la única institución legítima que hay en Venezuela. No solamente porque uno lo diga, sino porque con todos los sacrificios que hacen, y un poco lo digo yo en mi voto razonado la semana pasada, que el Pecto Coscullo lo tiene publicado en la página. A ver, todos mis compañeros diputados, de la fracción que sea, de la de la 16 de julio, de la de la causa R, de todas, sin excepción, hacen un enorme sacrificio por venir a trabajar. Esa es la verdad. Ahí no es que hay unos que son mejores, otros peor, no, 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 no. Ahí todos hacen grandes sacrificios por venir a trabajar, se vienen en cola, se vienen en transporte público, pasan horas, y ustedes lo saben, porque nos acompañan en la Asamblea, que ustedes los ven llegando con su maletita. Que cumplen dos años y recibieren. Si no tenemos salario, esa es la realidad. Somos unos mantenidos de nuestras familias, y eso da vergüenza. A mí me da pena que yo tenga que pedir en mi casa para comprar un chicle. Gracias a Dios mi esposo, es un hombre que ustedes también conocen, que trabaja y le echa pichón a la vida para que a su familia no le falte un plato de comida en la mesa. Y para que yo pueda seguir cumpliendo con esta vocación que uno tiene de salvar a Venezuela, porque al final, pues bueno, no es más que eso, que una vocación, pero eso lo hacemos todos, los 112. Entonces lo primero con lo que contamos es con la institucionalidad. La intimidad que hoy tenemos, y que viene del poder que nos da el ciudadano, y está establecida en la Constitución, nosotros también tenemos que respetarla. Y político que no tiene palabras, político que no sirve para gobernar. Y yo sé que esta entrevista va a traer roncha, pero no me importa. Ustedes lo saben.